Con el propósito de poner en práctica los conocimientos de la primera generación de egresados de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación de la División de Ciencias de la Salud Campus León, el Rector General de la Universidad de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad en Judis. El alcance de este convenio establece las bases de colaboración para el desarrollo de proyectos de interés común, así como el crecimiento de competencias académicas de los estudiantes que provean beneficios comunes mediante el establecimiento de acuerdos y contratos específicos. Uno de los tantos beneficios de la firma de este convenio es que los profesionistas de la salud egresados de la UG tendrán una fuente de empleo laborando en el Centro Estatal de Rehabilitación con sede en Irapuato, el cual tiene campo de acción en los 46 municipios que integran el Estado de Guanajuato. Nuestros egresados de carrera de la nueva licenciatura de terapia física y rehabilitación pues tendrán un espacio para poner en práctica los conocimientos que les están impartiendo los profesores para terminar de consolidar sus aprendizajes. De igual forma, podrán trabajar en el nuevo Centro Estatal de Rehabilitación que ya está en proceso de construcción en la ciudad de Silao. Cabe destacar que el INJUDIS es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado, responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de atención, protección, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.